¡Gracias por ver el video! Has dejado ya un legado muy vivo, aunque yo sé que tú no estás pensando en el doble, sino ya en el triple, me ha quedado claro, eres un hombre de grandes retos y sobre todo algo importantísimo, que no olvides que en esa gran labor ahora, donde hay muchos pequeños que nos siguen y donde es verdad que ese señor, donde yo con mi asociación juvenil ya coincidía con Salva y decía, este señor mayor es que ahora mismo. Y es verdad que ahora muchos jóvenes te miran, tienes una gran responsabilidad, eres un ejemplo a seguir. Y es importantísimo que la nueva generación y la sociedad que viene apuntando fuerte, que se dedique a esto, ¿no? A un deporte competitivo, sano y donde los grandes valores y la sana competitividad es muy importante. Así que, pues campeón, que has escrito un capítulo de la historia de Cartagena sin apenas darte cuenta de los otros.